440 Expo Music Connection del 22 al 24 de septiembre World Trade Center, Ciudad de México Artistas, managers, compositores, músicos, tecnología y medios de comunicación reunidos para ofrecerte una visión interactiva sobre el futuro de la música 440 Expo Music Connection Deja que la música lleve a tu marca al siguiente nivel